Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Lama, quienes venís de los otros municipios de la Mancomunidad Turística. Y bienvenidos también, en este caso, a otras personas que han tenido también, aparte de trabajadores de la Mancomunidad, representantes políticos de los diversos municipios, técnicos municipales también de los diversos municipios. También contamos con la presencia de representantes institucionales de otros estamentos, gobierno regional. Tenemos a Isabel Casaldoro, diputada regional. Y también tenemos un diputado, José Luis Martínez, diputado nacional del Grupo Ciudadanos. Normalmente se suelen hacer asambleas de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. Estamos hablando de cinco municipios, Totana, Aledo, Pliego, Mula y Alhama de Murcia. Hoy también tenemos un punto para ver la posible incorporación del municipio de Librilla. Pero hoy se ha intentado ampliar el espectro de personas que pudieran asistir tanto al pleno como al pleno en su conjunto y sobre todo a la segunda parte del mismo, porque estamos en un momento importante y trascendente para la estrategia y el futuro que pueda tener no la Mancomunidad en sí, sino los municipios y también la región de Murcia, los fondos europeos y las estrategias que vayamos a tener en su conjunto a nivel regional y también a nivel de Mancomunidad. Por eso, imbricamos en este pleno la participación de Integral, del Grupo de Acción Local al que pertenecen los cinco municipios, Totana también con la particularidad de que una parte del mismo es al Grupo de Acción Local de Campoder, pero todos pertenecemos al Grupo de Acción Local Integral. Y entonces, aprovechamos este pleno para, en la segunda parte, a través de los representantes de Integral, de Cayetano y de Jesús, poder dar una explicación en su conjunto de cómo van a funcionar los fondos europeos para los próximos años, qué tipo de trabajos y actuaciones tenemos que hacer en los próximos meses, de aquí al 20 de septiembre, y ir de esta forma y de esta manera a una, todos en un sentido mancomunado, que para eso estamos aquí esta mañana. Eso será en la segunda parte, en la segunda parte del pleno. En esta primera, pues, vamos a tratar los puntos ordinarios, los puntos ordinarios de la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, la toma de posesión de una vocal y el punto tercero, que será la aprobación, en su caso, de la incorporación del municipio de Librilla a esta mancomunidad. En esta mesa que estamos aquí, hemos querido hacer, no hemos querido hacer esta reunión en el salón de plenos. Es una reunión, sobre todo la parte importante también, que es la segunda, que es una reunión participativa, de debate, de aportación de ideas, y considerábamos que en un plano, en este caso horizontal, que todos estuviéramos en una misma línea, facilitaba ese posible debate y esa posible participación de todos los asistentes. En esta mesa, como indicaba, pues, estamos representados los municipios, estamos a la espera de que pueda venir Paqui, como representante del municipio de Mula, y Juan José, alcalde de Aledo, y nos acompañan el concejal de Totana, de Medio Ambiente, Agustín, y Ramona, alcaldesa de Plego. En este caso, yo también como presidente actual de la mancomunidad y en representación del Ayuntamiento de Alhama, y Antonio como secretario de la mancomunidad turística. Después, de hecho, de esta pequeña introducción, comenzamos con el orden del día, comenzamos con el orden del día, el punto primero, que es la aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. Estamos más o menos representados los miembros del pleno en esta primera y segunda fila. Supongo que os ha llegado a todas las actas. No sé si hay alguna observación que hacer sobre la misma por alguno de los miembros del pleno. Bueno, pues quedan, por tanto, aprobadas esas actas. El punto segundo es la toma de posesión de una nueva vocal en esta mancomunidad. Estamos hablando de Amparo Ruiz Moe Muñoz, que viene del municipio de Plego, y vamos a seguir con las formalidades oportunas cuando quieras. Amparo. Amparo, ¿cómo lo puedo? Porque aquí lo plantean de jurar y su prometedad vuestra... ¿Dices tú un prometo por mi consciencia y honor de mí? ¿Lo dices tú? ¿Cómo lo dices? Bueno, pues sí. ¿Cuántas oye la formalidad? Sí, quieren levantarse. Los miembros del pleno, los miembros del pleno por lo menos. Parece que no estamos en el salón de pleno y ya parece que no está esa formalidad. El salón de pleno es como sacerdocio, parece que imprime carácter. Ya no sé si hacerlo como Udo, ahí voy a decirte, al paro, al paro, promete. ¿Prometes por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal de la Mancomunidad Turística de Serraspuña con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental? Sí, prometo. Muy bien. Bien, el tercer punto es la aprobación, en su caso, de incorporación del municipio de Librilla a esta Mancomunidad. La Mancomunidad, como he indicado al principio, somos históricamente desde su Constitución cinco miembros y al principio de esta legislatura, desde el Ayuntamiento de Librilla, se nos hizo la petición, la petición de incorporación a la Mancomunidad Turística, considerando que había una serie de aspectos, no solamente geográficos, que hacían el sitio, el lugar oportuno de Librilla dentro de la Mancomunidad. Para este punto, voy a hacer esta introducción, porque para este punto, como tal, hace falta un quórum, un quórum de asistentes del Pleno para su votación. Estamos a la espera de que vengan dos compañeros para hacerlo y me encargo de hacer la introducción. La alcaldesa de Librilla, pues, me comentó que, por deferencia al debate que pudiéramos tener los miembros del Pleno, pues, lo consideraba, en su caso, asistir a la segunda parte, a la segunda parte participativa, junto al resto de miembros de la corporación, para que pudiéramos tener un poco el debate con tranquilidad, agradeciendo, en su caso, el que se haya incorporado como punto del orden del día. Como indicaba, al principio de esta legislatura se nos hizo la petición, se estuvo debatiendo, se nos remitió al Pleno, se remitió un dosier con la información que pudiera tener. En ese momento, pues, teníamos dudas, no visualizábamos, en su caso, esa posibilidad o esa necesidad de incorporarse. En uno de los últimos plenos invitamos, en este caso, a la alcaldesa y a sus técnicos y otros concejales para que pudieran hacer las aportaciones y la voluntad de realmente el interés que pudieran tener para incorporarse a la mancomunidad. En la última junta directiva que tuvimos en la mancomunidad, pues, decidimos traer a corrección esta incorporación en este punto por la importancia del momento estratégico, para ver si vamos en la misma línea. No es igual que esa circunstancia de incorporación pueda ser ahora, a que lo pueda ser dentro de unos meses, una vez que ya la estrategia esté definida. Pero lo que sí solicitamos, más que nada como elemento de lealtad a la mancomunidad y, sobre todo, de visión de largo plazo, era que existiese unanimidad, unanimidad por parte de la Corporación Municipal de Librilla en cuanto a esta incorporación. No sabíamos exactamente si esa unanimidad existía o no cuando tomamos la decisión. Después pudimos comprobar que en la petición que hicieron en su momento no la hubo y eso desencadenó en la convocatoria de un pleno extraordinario hace unos días en el Ayuntamiento de Librilla con este punto del orden del día para esa petición de incorporación. Y ahora sí, ya sí llevaba la unanimidad. Planteamos esto porque la vida de la mancomunidad tiene que ir en paralelo, pero con la autonomía propia distinta a los vaivenes que puede haber de una corporación municipal a otra, de unos equipos de gobierno a otros, y que las decisiones que tomamos ahora, que se sigan manteniendo en 2019 y en 2023 para que tenga una larga vida la mancomunidad, aparte de la autonomía propia de quienes estamos provisionalmente en un momento ejerciendo la representación de los mismos. Bueno, pues en principio entiendo que la votación es individual. No sé si al respecto, mientras tanto, si quieres hacer alguna pregunta, alguna pregunta técnica en cuanto a la votación, en cuanto a las... Si quieres, ¿puedo dar lectura a los estatutos? Sí, pues... ¿Los estatutos de la mancomunidad? ¿Dar lectura a los estatutos, al acuerdo de pleno? Sí, y un poco a la casuista económica y a la necesidad de aportación económica que tiene que hacer con los gestos este año en su participación en la corporación. A eso nos atrevemos. La mancomunidad se rige por su estatuto. Aquí. Estábamos esperándote como agua de mayo. Ya no, perdón, que teníamos juntas que volvimos a comer ahora. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Igualmente también será necesaria la mayoría absoluta de los miembros del municipio que lo solicita. En este caso, el municipio que lo solicita, tenemos un acuerdo, que nos ha remitido Ligrilla, que tiene la mayoría absoluta, no, solo tiene la mayoría absoluta, y además tiene la mayoría absoluta. Pero el dicho artículo establece que la aportación inicial de los municipios incorporados a la mancomunidad con posterioridad a su constitución tendrá determinada por el índice de resulta de dividir el valor del patrimonio de la mancomunidad por el número de habitantes de los municipios integrados en la mina, multiplicado por el número de habitantes de derecho del ayuntamiento que solicita la inclusión. De no existir patrimonio, el ayuntamiento integrado aportará la cuota que resulte de multiplicar la cantidad que se refiere el apartado del artículo 17 por el número de habitantes de su municipio y por un número de años que no excederá de fin. Al mismo deberá solicitarse todos los gastos que se originen la causa de su inclusión. Es decir, en el caso, como no tenemos patrimonio, pues nos vamos al artículo 17.2 que dice los gastos de administración, los gastos generales de la administración de la mancomunidad serán satisfechos por todos los ayuntamientos mancomunados en proporción al número de habitantes respectivos con independencia de los servicios en que participen. Es decir, ahora, por general, los gastos de administración de la mancomunidad, los gastos generales, pues dividirlos por el número de habitantes y determinar el número de años que se le aplica con un máximo de 5 con la cuota de 5. Este es el régimen que tenemos previsto para la incontrolación. Vamos a comentar al alcalde de Arío que está llegando, que ha tenido un periodo de tiempo a principio de la mañana, que está a punto de llegar. Tenemos ya pueblo de todas formas, pero bueno, de los miembros del pleno, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, alguna observación, antes de proceder como tal a la votación, si tiene alguna duda, alguna pregunta o algo. Bueno, pues yo creo que el presidente, el presidente del secretario, que deberíamos de proceder, ¿no? Sí, en principio, en alguna petición se puede votar, ¿no? ¿Hay alguno que quiera que se haga de alguna votación secreta o algún tipo de tema? Entonces, en principio, votos en el sentido favorable de la incorporación del municipio de Librilla a Itamán Comunidad. Levantamos en este caso la mano, en este caso votemos a favor de la incorporación, de los miembros del pleno. ¿Astenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba por unanimidad la incorporación del municipio de Librilla. No está ahora mismo su máxima representante, su alcaldesa, en el segundo punto. Ha querido, en este caso, la defluencia de nuestra, para no interferir en el sentido del voto. Eso es que en este caso le agradecemos, pero bueno, le daremos la palabra al principio, en la segunda parte de la... como se va a incorporar junto a los técnicos municipales, le daremos la palabra para que ya se pueda dirigir a este pleno. Pues, ahora tenemos que pasar, en un principio, al punto cuarto, la exposición de acciones concretas para incluir en la propuesta de estrategia en el programa LIDER. Como hemos comentado al principio, implicábamos, en este caso, LIDER en la aplicación y el de desarrollo participativo que ya ha estado, tanto en Librilla, como en Totana, como en MULA, en el que ya se ha hecho, que ya hemos querido, aquí ya tuvimos uno también en el mes de abril, pero era, pues, darle un poco el espaldarazo a las iniciativas que podía haber con la presencia de todos los técnicos municipales, con los técnicos municipales de todos los municipios, también con representantes de la sociedad civil y con los representantes que somos miembros del pleno. En principio, como vamos relativamente bien de tiempo, y para iniciar este debate y otras personas que estaban invitadas a partir de las 10 de la mañana, vamos a proceder a hacer un pequeño receso, un receso de 15 minutos, en el que nos vamos a tomar un café, tomamos un café aquí, en este caso, a aquel lado, y nos incorporamos con la siguiente planificación. En principio, intervendrán los representantes que están aquí, Jesús y Cayetano de Integral, para explicarnos a todos un poco cómo está la estrategia para esta próxima convocatoria, 2014-2020. Se explicarán también algunas de las iniciativas de algunos municipios, para que podamos visualizar todos algunas de las iniciativas, que pueden ser objetos de financiación y, por supuesto, que aparezcan dentro de la estrategia conjunta de la Comunidad Turística. Y luego, pues, comenzamos ese debate de aportaciones de ideas, de ideas hasta más o menos las dos, dos, dos y media, en las que nos iremos a despedir a uno de los grandes de la restauración, de la restauración regional, como son Paco y Fina, de los restaurantes del Chale. Y, dicho, vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos, aprovechando que se incorporen los demás, debatimos, compartimos ideas para que luego aflore, sobre todo, esa parte participativa del proceso. Levantamos, por tanto, el pleno. Seguimos con el pleno, abierto, de una forma extraordinaria para este día. Pasamos, en su caso, al punto cuarto, que es la exposición de acciones concretas para incluir en la propuesta de estrendencia del programa LIDER, no sin antes agradecer la presencia de los nuevos representantes de la sociedad civil que han venido para lo que es este punto, donde aprovechamos y le podemos exponer y explicar cómo van a ir la distribución y las posibilidades de captación de fondos e inversiones, aparte de la estrategia que tengamos desde la propia comunidad. Especialmente, agradecemos la presencia de todas aquellas personas industriales que han hecho un hueco en su pleno para poder estar aquí con nosotros. Ahora, inicialmente, lo primero que haremos será una exposición, una exposición de integral, ese grupo de acción local donde estamos en todos los municipios encuadrados de la comunidad turística y para explicar un poco, no solamente sus continuamientos y sus operativas, sino sobre todo lo que nos importa, que es el tema del nuevo programa operativo 2014-2020. No sin antes también ya indicar que ya no somos cinco municipios de la comunidad turística, somos seis, hace una hora fue aprobado por una dignidad la incorporación del municipio de Libilla a la comunidad turística y bueno, pues aquí hay representantes de la corporación, también técnicos municipales y su alcaldesa. La alcaldesa, pues tienes la palabra. Un minuto para dirigirte un poco al pleno de los que estamos aquí. Bueno, lo primero que... Buenos días. Agradecer a todos los alcaldes de los municipios de la Mancunia, que es que se compuña el apoyo que se ha prestado a Libilla. Creo que Libilla debía formar parte de Sierra de Puña con esta nueva incorporación y con el trabajo del territorio de Libilla. Ya se cierra la Mancunidad, se cierra lo que es el territorio y abrimos una nueva puerta a nuestro parque y a nuestro territorio, incluyendo y sumando esfuerzos para dinamizar masa música de lo que es toda la Mancunia turística y todo nuestro potencial como destino dentro de la Grupa de Libilla. Agradecer una vez más. Nos venimos a trabajar, venimos a sumar y yo creo que nos espera un gran futuro con vosotros. Gracias. Comienza Cayetano, representante gerente del Grupo Acción Local e Integral y posteriormente daremos también una breve explicación del documento clave, el documento de trabajo en torno al cual gira la estrategia de la Mancunia, que es la Carta Europea del Turismo Sostenible, que abarca a todos los sectores, como ya podemos comprobar con posterioridad. Cayetano, tienes la palabra. Muchas gracias, Diego. En primer lugar, quiero agradecer al Pleno de la Mancunia de Serracuña la invitación para venir a explicarles a ustedes lo que es, los trabajos que estamos preparando, la información que estamos extrayendo para elaborar lo que va a ser la estrategia para el próximo periodo de ayuda 2014-2020. Bueno, en este caso, la metodología que se está siguiendo por recomendación de la propia Unión Europea se está haciendo una serie de reuniones generales en todos los municipios donde se extrae una información general y posteriormente los asistentes y todos aquellos ciudadanos que quieren participar de una forma directa, a través de nuestra web hay dos documentos, uno que es una encuesta totalmente anónima, para que nos den su opinión, totalmente personal y anónima. Y también hay otro documento que ya se tiene que estar identificado por la persona que lo cumplimenta, para que en ese cumplimento es donde dividimos la estrategia y las medidas en los sectores en los que vamos a trabajar para que se ascriban de alguna forma a alguna de esas mesas sectoriales que se dan. La fase en la que vamos a empezar a trabajar después de terminar, la fase de reuniones generales, como es el caso de la reunión de hoy, para empezar a entrar en detalle cuáles son las medidas que hemos visto incorporando a cada una de esas mesas sectoriales. Imagino que muchos de ustedes sabrán lo que es el programa líder, imagino que muchos de ustedes conocerán lo que es integrar. Integrar es una solución sin al mismo el lucro, que se pone en marcha en 1995, y surge con la idea fundamentalmente de gestionar la iniciativa líder. Integrar es un territorio que se ha formado, en este caso, por la comarca del noroeste, que son los cinco municipios del noroeste, la comunidad de Serra Espuña, que en este caso, por la incorporación de un día, que se incorpora también por primera vez a la iniciativa líder en este periodo, y también por la zona norte y oeste del orca, es decir, es un territorio que está configurado aproximadamente, en los 14 municipios, y tiene aproximadamente una superficie, como ahora veremos, de casi 5.000 kilómetros cuadrados. La composición de integral es aproximadamente unos 35 miembros, de los cuales 14 son públicos y 25 aproximadamente son privados. Ese es imperativo legal que la mayoría de los socios de integral sean privados, es decir, no puede predominar, lógicamente, el voto público, y siempre tiene que haber una parte privada que pública. En la representación de los 25 miembros privados, pues hay representación de todos, también el sector agrario, organizaciones agrarias, la federación de cooperativas, representantes de distintos sectores en economía, como turismo, agroalimentaria, hostelería, colectivos como mujeres, jóvenes, etc. Bueno, nuestra sede está en Bullas, y está en Bullas lógicamente porque cuando se constituyó integral, se decidió que era el territorio más equidistante, o central, de todo lo que era, digamos, el municipio más equidistante de todo el territorio que se iba a gestionar. Estamos en concreto en el paraje de la Rafa. Bueno, aquí está el territorio, el territorio está compuesto por los segmentos de Alburete, Aledo, Alama de Murcia, Gullas, Caraparra, Campo de Río, Carabaca, Cicil, Limpia, Moratalla, Muratrigo, Lorca, Pedamia, Sartelota y Totana, la parte de Sierra. Esta es la superficie, que son 4.599,65 m2, y que se opone el 40,30% del total de la región de Murcia, con una densidad de unos 28,76 años. Es importante destacar estos datos. Se oye poco. Se oye poco. No, no, no. Intentaré subir algo. Bueno, en este caso, la densidad ha subido un poco respecto al periodo anterior. Anteriormente estábamos en un 21 y pico por ciento. Y estos datos demuestran y avalan el porqué y la justificación de porqué hay que trabajar con desarrollo. Estamos en una zona donde la densidad es aproximadamente mucho más baja y también, lógicamente, adelante de otros indicadores, como es el despoblamiento, en algunos casos también falta de servicios, envejecimiento. Y, finalmente, este despoblamiento y este envejecimiento se acusa, fundamentalmente, de dos colectivos que tienen una incidencia muy directa, muy importante en el desarrollo, como son los jóvenes y las mujeres. De ahí que el programa tenga una especial importancia o incidencia en los proyectos presentados y promovidos por estos dos colectivos. Digo esto, además, porque estamos en un periodo en el que todos los grupos que estamos seleccionados provisionalmente en la región de Murcia, que somos cuatro, aspiramos a gestionar fondos. En este caso, el paquete de fondos que vamos a gestionar en los grupos para el próximo periodo son aproximadamente unos 19,5 millones de euros. Es una cifra bastante inferior a la que hemos venido gestionando en periodos anteriores, justo cuando los territorios son mayores y cuando las necesidades de los grupos son importantes. Es importante decir esto. Y, además, coincide en un periodo en el que se permite el multifondo. Hasta ahora siempre hemos trabajado con fondos, empezamos con fondos agrarias de orientación, fondos de FEOGA de orientación, y ahora se llama FEADES, que es el Fondo Europeo de Agrario de Desarrollo Rural. Pues bien, en este caso, la Unión Europea permite que se incorporen al Fondo Agrario de Desarrollo Rural fondos como el FEDER y el FEOGA, cosa que, bueno, que me consta de que su día se ha solicitado y que hasta la fecha no se ha conseguido, pero sería bueno seguir insistiendo en esa dirección para que a lo largo del periodo de este nuevo programa, que será 2014-2020, se incorporara. Porque es un complemento magnífico. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todas las medidas, los proyectos que tengan, o que vayan encaminados a la creación de empleo, apoyo al empleo, formación y demás, el fondo social es el que mejor se adapta. Porque cada fondo tiene unas especificidades, tiene unos objetivos claros. Igual que el FEDER tiene también los otros, en el tema de patrimonio, por ejemplo. El tema de patrimonio integral ha tenido un papel relevante en el último año del periodo anterior, sería bueno también contar con este periodo. Porque el periodo del programa, perdón, el Fondo FEADES, tiene una vinculación muy directa con lo que es el desarrollo agrario y rural. Por lo tanto, hago esta explicación porque es importante que nos embarquemos un poco en la finalidad de los distintos fondos que operan por parte de la Unión Europea. Insisto, lógicamente, que sería bueno contar con fondo social y FEDER. Bien, el líder integral ha gestionado ya cuatro iniciativas. Líder 1, Líder 2, Líder Plus y la última que fue el FOPE Líder. Y ahora que vamos a centrarnos en el periodo 2014-2013. Lo que estamos haciendo ahora, y estas reuniones son aquellas, es tener información general, reuniones con todos los actores y ciudadanos del territorio, e informarles de la salud. Y lo que haremos a partir de que finalicemos todas estas reuniones es convocar las mesas sectoriales. En esas mesas sectoriales, donde se han adquirido todos los que quieran, lógicamente, entraremos ya en los detalles. Es decir, hemos, por ejemplo, en turismo rural, analizaremos la situación actual del turismo rural y determinaremos cuáles son las medidas, las ayudas, las acciones más convenientes a desarrollar a lo largo de estos próximos cinco o seis años. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que el turismo rural ya lleva ya 20 años funcionando. A lo largo de estos 20 años, lógicamente, yo creo que ha llegado el momento de revisarlo. Hay que reflexionar y pensar si el modelo que se puso en mancha es el más adecuado, el más conveniente. Hay que tener en cuenta que el turismo rural, en primer lugar, es una definición demasiado genérica. Yo creo que el mercado exige cada vez más productos más específicos, es decir, más concretos y no tan genéricos. Hay que tener en cuenta que el turismo rural tuvo una finalidad que era complemento de la renta, en algunos casos ya no es complemento de la renta, en algunos casos ya supone oportunidades de negocio, son actividades principales y también, lógicamente, hay que tener en cuenta de que, bueno, la fragilidad que, al parecer, por algunos estudios, el turismo rural tiene respecto a la competencia o la competencia del leal. Hay datos por ahí, de estudios, que apuntan que el 50% de las pernoctaciones son ilegales, como consecuencia de esa competencia ilegal y eso hay que empezar a corregirlo. En primer lugar, yo creo que empezar a corregirlo profesionalizando mucho más el sector. Si solamente se ofrece alojamiento, la vulnerabilidad del sector y la competencia es muy fácil hacerla. Si se ofrece, lógicamente, un producto mucho más profesionalizado, es mucho más complicado. Por lo tanto, ese es un ejemplo de lo que queremos hacer en la mesa de turismo, reflexionar y, a partir de ahí, elaborar propuestas. Igual que, por ejemplo, en la mesa donde se debata qué hacemos con la transformación y la comercialización de los productos locales, que es lo que estamos trabajando hasta ahora. Pues también habrá que analizarla. Igual que en servicios a la población, igual que en patrimonio, igual que también en medioambiente, en antesanía. En todas estas mesas, lógicamente, entraremos en debate cuando empecemos a reunirlas, que será, pues eso, yo creo que a partir de aproximadamente los primeros días de agosto. La Estrategia de Desarrollo Local Participativa, que son estas siglas que aparecen ahí, es del EP, es eso, ¿no? Es un conjunto de acciones que tienen como objetivo final sacar una serie de informaciones, conclusiones de la propia ciudadanía, del propio territorio, que después, procesadas y analizadas, tienen que formar lo que es la estrategia. Es decir, tenemos que decir y definir... ¿Ahora se oye? No. ¿Sí? A ver. ¿A qué? ¿El que se oye? ¿Este? Era el que se oye. Pógelo, póntelo ahí, a ver si... ¿Ahora se oye? Sí. Ahora. Bueno, pues... Se nota la cara de alivio que se oye. Sí. Sí. Bueno, estaba diciendo que lo que estamos ahora haciendo es informaciones generales con todos los ciudadanos para sacar información, que los ciudadanos se escriban a esas mesas y después entrar en lo que son las conclusiones a través de las mesas sectoriales, ¿no? En este caso, decía también al principio que la estrategia de desarrollo, a diferencia de otros periodos en donde la información que se obtenía era a través de la elaboración del PDR, el PDR que es el programa de desarrollo regional, ahí donde se meten, donde están incluidas todas las acciones y todas las medidas relacionadas con el desarrollo rural y la agricultura. Por ejemplo, un dato importante, es decir, del total de ese PDR, el líder supone solamente un 5%. Bueno, pues ahí en algunos periodos hemos tenido una representación mínima, con lo cual, pues bueno, los que hemos participado o han participado han dado su opinión respecto a cómo debería ser el líder. En este caso, la Unión Europea ha exigido que haya una estrategia de desarrollo local específicamente para el programa líder. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con este acto, ¿no? Bueno, lo que viene a decir la estrategia que hay que hacer un diagnóstico de la zona, que es lo que haremos a lo largo del mes de agosto con todas esas conclusiones, y un proceso de participación con una descripción de la estrategia, sus objetivos, y una descripción de las disposiciones y gestión de seguimiento. El plan de participación, que tiene un objetivo general, lógicamente, y unos objetivos específicos, que es la incorporación en mayor número de visiones, contribuir a generar un mayor consenso, acercar la estrategia, lógicamente, al territorio, promover la democracia participativa, establecer, fortalecer las relaciones entre los actores del territorio, contribuir a generar conciencia y identidad del territorio. Bien, aquí están nuestros datos, que es en nuestra página web, y ahí están colgadas dos documentos, que es importante, los tenemos en papel, si alguien quiere, puede pasar y recogerlos y cumplimentarlos aquí físicamente. No obstante, están colgados ahí, que es una encuesta, como decía al principio, totalmente anónima, donde buscamos la opinión de los ciudadanos, de todos los ciudadanos que quieran, y también un documento, que es una ficha, en la que vienen una serie de áreas, de mesas sectoriales, que pedimos, lógicamente, que cada ciudadano que quiera que se escriba algunas de esas, para luego convocar a todas estas personas que quieran en estas mesas sectoriales. Bien, este es el plan de participación, afecta, lógicamente, al territorio, el territorio ya hemos dicho por quien está formado, y las áreas temáticas son las que aparecen ahí, en la columna de la derecha, como es territorio y medio ambiente, promoción económica del territorio, empresas y emprendedores, comercio, artesanía y servicios, agricultura, ganadería e industria agroalimentaria, cultura, turismo y patrimonio, calidad de vida y TIC, empleo, formación y asuntos sociales y sector público. Los retos prioritarios, es importante tener en cuenta estos retos prioritarios. Estamos hablando de un programa de desarrollo, y Europa nos dice que los retos prioritarios son, primero, empleo. Por lo tanto, segundo, también, el elemento patrimonial, patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos desde un contexto lo más amplio posible. Estamos hablando de un programa de desarrollo, ¿vale? Cuando hablamos de patrimonio, para nosotros es tan importante el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, como, por ejemplo, el patrimonio animal, es decir, una raza local, o unas variedades locales de frutas, hortalizas y demás. Tan importante es una cosa como otra. Si fuéramos una dirección general específica de una determinada área, pues, lógicamente, nos centraríamos en esa área. Al ser un programa de desarrollo, entendemos que el patrimonio, en su conjunto, es tan importante una cosa como la otra. Y luego, la sostenibilidad, la sostenibilidad y los servicios públicos y calidad de vida. Estos son los indicadores y los retos que más prioritarios que la Unión Europea nos va a evaluar y medir. Es decir, cuando hagamos los criterios de paremación, porque todos los proyectos que se presentan a concurso, a concurrencia, en solicitud de ayudas, estarán sometidos y evaluados por unos criterios totalmente objetivos en los que, fruto de la aplicación de esos criterios, se establecerá un orden de los proyectos que quieran acceder, de tal forma que irán disponiendo de crédito hasta que se agote. Es decir, lógicamente, los proyectos que más trabajen los criterios de paremación, lógicamente, obtengan más puntuación, pues más posibilidades tienen de acceder a financiación. El periodo de ayudas esperamos que se ponga en marcha, según las previsiones, a lo largo del mes de noviembre. Será la primera convocatoria de ayudas, ¿no? Y durará prácticamente hasta el año 2020. Es decir, el año 2020 será el último año para solicitud de ayudas. Después de 2020 habrá dos periodos de transición hasta 2022 que serán el periodo de ejecución de los últimos proyectos que se aprueben en esa anualidad. Bien, las ayudas a la creación, después, el tipo de acciones. Ayudas a la creación de empresas, ayudas a inversiones de modernización en empresas con especial atención a la industria agroalimentaria, microempresas. Cuando hablo de microempresas estamos hablando de empresas que no tengan más de 10 trabajadores. Y que su volumen de facturación no sea más de 2 millones de euros. Eso es lo que hasta ahora ha sido. No sabemos si efectivamente este nuevo periodo va a seguir rigiendo esta norma o por el contrario nos van a autorizar a que demos ayuda a pymes. En el periodo pasado se nos permitió solamente en una medida que diéramos ayudas a pymes. Pymes son las pequeñas y medianas empresas que, como saben, ya son volúmenes de hasta 50 trabajadores y volumen de facturación de hasta 10 millones de euros. En este caso, las únicas medidas que pudimos conceder a este tipo de empresas fue la medida de turismo. En el resto de medidas no pudimos dar ayudas solamente a microempresas. Desconocemos porque está todavía por regular y por elaborar el manual de procedimiento y criterios mucho más concretos de lo que va a ser el periodo de ayudas, del programa de ayudas y, por lo tanto, esa información ahora de momento no la sabemos. Y después están las inversiones de mejora especialmente con el objetivo de diversificar la economía rural en el área medioambiental, turismo rural, energía renovable y otros sectores emergentes de la economía rural y ayudas a los servicios básicos y la población. Los tipos de proyectos pueden ser, según su naturaleza, productivos o no productivos. Los tipos de proyectos productivos son los que generan actividad económica en sí y, por lo tanto, hasta ahora han sido subvencionados hasta un 50%. Imagino que este porcentaje será el que regirá para el próximo periodo. Y los no productivos que suelen ser, los productivos pueden ser presentados y solicitados por cualquier entidad, persona física, jurídica, no hay límite, pero los no productivos pueden estar financiados hasta el 100% y solamente pueden ser solicitados por instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, es decir, asociaciones, fundaciones, etc. Y después, en función de su estar o no en la estrategia de desarrollo local participativa, hay programados o no programados. Los no programados son los que van de libre concurrencia, son los que se presentarán al registro para solicitud de ayudas y los programados son aquellos proyectos que tengan un carácter singular, que tengan una incidencia lo más territorial posible, es decir, no sea excesivamente local y que tienen que estar totalmente definidos, tienen que ser proyectos, proyectos, no programas, proyectos, proyectos concretos con su presupuesto y con todo lo demás. Eso quiere decir que esos proyectos programados que cumplan estos requisitos se pueden incorporar a la estrategia de desarrollo local participativa y que formen parte de su documentación y conjuntamente cumplan el trámite de aprobación de esa estrategia. Y bueno, y esta es nuestra información, es decir, está en nuestra página web, el correo electrónico y nuestro teléfono. Y yo lo que hago es ahora ofrecerme a ustedes para cualquier pregunta, aclaración, que quieran hacer. Si hay alguna cosa que en el periodo este que hemos no tenido la megafonía no ha quedado clara, pues bueno, podemos incidir en ella ahora. ¿Vale? Gracias. Seguro que surgirá en el transcurrir después de lo que es el debate participativo alguna iniciativa y ya nos colocamos, colocáis en este caso a las personas que tengáis que responder a alguna de las preguntas. Vamos a pasar al siguiente punto de explicar brevemente el documento básico sobre el que se está trabajando de forma participativa hasta la fecha, que es la Carta Europea de Turismo Sostenible y acto seguido se dará una breve pero intensa e importante exposición de algunos de los proyectos estratégicos, productivos y sobre todo no productivos que se están desarrollando en la zona de la mancomunidad, especialmente en el municipio de Pliego y del cual tenemos personas implicadas directamente en esos procesos para poder explicarlos que creo que es muy importante y muy interesante que todos tengamos conocimiento de la misma. Lo primero que quería agradecer es a la mancomunidad la oportunidad que da el Parque Regional de Sierra Puña de presentar el proyecto participativo del que la mancomunidad es socio colaborador prioritario y además tenemos una colaboración muy estrecha y excusar la ausencia del director conservador del Parque Andrés Muñoz Corbalán que la convocatoria de esta reunión le ha pillado fuera de Murcia y le ha sido imposible asistir. Mi nombre es Katy Carrillo trabajo como técnico en el Parque Regional de Sierra Puña y soy la técnico coordinadora del proyecto que voy a presentar que es la Carta Europea de Turismo Sostenible. Bueno, para el que no lo sepa la Carta Europea de Turismo Sostenible es una acreditación que se concede a nivel europeo para los territorios asociados a un espacio natural protegido que apuestan y trabajan de forma participada para lograr un turismo sostenible en su territorio. Es una herramienta de trabajo y se tiene que hacer de forma participada y conlleva mantener unas estructuras de participación y elaborar un plan de acción que se tiene que ejecutar durante los cinco años que se concede la acreditación. Es un proceso que es responsabilidad de todos los actores del territorio. La Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Regional de Sierra Espuña y su territorio las entidades promotoras son el Parque Regional, la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, la Consejería con competencias en Medio Ambiente por el Espacio Natural, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y se trabaja en estrecha colaboración con las empresas turísticas y también con los grupos conservacionistas. Esto es para que os hagáis una idea de cómo está este proyecto a nivel del Estado español. Ahora mismo hay 42 espacios protegidos certificados y en toda Europa hay 144 áreas con la carta en 17 países. Estos son los principios que cualquier territorio que tenga la carta tiene que seguir. El primero es dar prioridad a la conservación tanto del patrimonio natural como del patrimonio cultural. Luego no se entiende un turismo sostenible si no contribuye al desarrollo sostenible. Entonces hay que tener en cuenta todos los aspectos y todos los impactos que puede tener ese turismo tanto en el medio ambiente como en lo social como en la economía de ese territorio. Luego tiene que ser un proyecto participativo. Hay que involucrar de forma activa a todos los actores locales. Ese turismo tiene que estar planificado, tiene que responder a unos objetivos y se tienen que concretar unas actuaciones que nos hagan conseguir esos objetivos que nos hemos marcado todos y como todo sistema de acreditación siempre hay que ir a buscar una mejora continua. Este proyecto se tiene que implantar en tres fases que son correlativas. La primera es la acreditación del territorio. Una vez que el territorio ya está acreditado y decide que está en un buen momento se pueden adherir las empresas turísticas y por último la adhesión de los operadores turísticos. Como veis en la imagen se ve el territorio donde se aplica esta certificación de la carta. Creo que ya se me ha quedado soleta porque habría que incluir a un nuevo municipio que sería el de Libría. Yo no lo sabía antes de venir aquí. En esta foto aparecen los paisajes de Jebas porque nuestro territorio es muy rico, tiene mucho patrimonio natural y mucho patrimonio cultural y entonces el territorio de la carta no es solo lo que son los límites del parque regional sino los cinco o ahora seis municipios que forman parte del entorno socioeconómico del parque y que conforman la mancomunidad turística de Sierra Espuña. De forma rápida os voy a contar cómo está la situación de este proyecto aquí en nuestro territorio. Aunque empezamos a trabajar desde el año 2010 obtuvimos la acreditación en el año 2012 el foro que es la estructura de participación de este proyecto está integrado por 60 miembros y entidades de los cuales 40 son empresas. Tenemos un plan de acción de 64 acciones que tenemos que desarrollar en cinco años y como se acaba ese periodo de acreditación este año pues tenemos que presentar la candidatura para renovarnos. En cuanto a la segunda fase la iniciamos en el 2013 hemos hecho dos convocatorias y ahora mismo tenemos en el territorio 18 establecimientos que están acreditados con la carta. La tercera fase no está implantada todavía no se ha implantado en España y el único país que ahora mismo la tiene implantada es Francia y estamos intentando a ver si le pillamos. como os he dicho la acreditación la acreditación te la conceden cada cinco años y entonces la tenemos que acreditar nos tenemos que volver a acreditar y a renovar esa acreditación para el periodo 2017-2021. Cuando nos planteamos este proceso de participación tanto la mancomunidad turística como el parque lo primero que fue consciente es que en este mismo año había confluencia con otra estrategia muy importante que implicaba nuestro territorio. Entonces desde el primer momento hemos intentado que hubiera confluencia y que no hubieran contradicciones entre las dos estrategias. Antes de empezar a elaborar nuestro calendario nos pusimos en contacto con Integral y con técnicos del Grupo de Acción Local para que fueran conscientes de que estábamos haciendo nuestra nuestra estrategia y que queríamos que en todo momento estuvieran al tanto y que hubiera un feedback entre el Grupo de Acción Local y el proyecto de la carta para ir de forma paralela y hacerlo de forma lo más conjunta posible. En marzo esa estructura participativa que es el foro decidió y aprobó que quería ir a renovar la carta. También se difundió unos cuestionarios para recoger las aportaciones de los actores locales de este territorio y se recogieron las primeras aportaciones de la estructura de participación. También se hizo durante marzo se hizo una difusión del cuestionario tanto online como en directorios a través de correos electrónicos. Luego, entre abril y junio se han recogido todas esas aportaciones que se han hecho a través de los cuestionarios y también se han hecho reuniones en los distintos municipios. La idea que tenemos es de julio a octubre priorizar esas actuaciones y luego ya entre noviembre y diciembre el foro tiene que aprobar toda la documentación y hay que remitirla a Europar que es la entidad que nos concede o no la acreditación que esperemos que sí. Durante abril y julio se han recibido 25 cuestionarios con la tipología de entidades que veis ahí en la imagen. Ha participado la administración ambiental, la turística, la local, grupos conservacionistas de vecinos, empresas turísticas, otras asociaciones y particulares. Y luego en mayo y junio pues tomaron protagonismo los ayuntamientos que ellos convocaron en las reuniones en los municipios del territorio de la Carta. Se han hecho tres reuniones, una en Alhama de Murcia, otra en Totana para la gente de Totana y de Aledo y otra en Mula para la gente de Mula y Pliego. Todo el resultado de ese proceso participativo se está recogiendo en un blog que tenemos de la Carta Europea del proyecto y ahí se van incorporando todas las cosas, las charlas que se han dado, las actas de las reuniones, incluso la síntesis de aportaciones. En el documento que os han entregado con la convocatoria veis que están analizadas las aportaciones pero según los aspectos claves que nos pide el proyecto este de la Carta pero están recogidas todas. Que sepáis que es un borrador, que todavía no hay nada decidido, que estamos en tiempo, como decía la convocatoria, de realizar aportaciones o de matizar esas aportaciones y comentaros también que hace unos 20 días tuvimos una reunión con los técnicos de Integral para poner a disposición de la estrategia de desarrollo local participada todo el proceso participativo que se ha hecho con este proyecto de la Carta y todos los documentos y seguimos con muchas ganas de colaborar con la entidad o la persona que vaya a realizar la estrategia porque creemos que es algo muy importante que vayamos todos juntos y en confluencia. Y yo creo que nada más que muchísimas gracias. Te ha llevado un aplauso. Te ha llevado el aplauso que será el micro también. Yo creo que hace mucho que se escuchen. Muy bien. Luego vuelven a participar tanto Cayetano como nuestra compañera a la hora de dar las explicaciones y generar el debate. Vamos a pasar al siguiente punto que tratándose en este caso de un patrimonio ubicado en el municipio de Pliego pues lo mínimo que debe ser la alcaldesa que haga la presentación. Bueno. Buenos días a todos. A todas como alcaldesa de Pliego es un placer presentaros una de las propuestas que queremos aportar también desde nuestro pueblo y quiero transmitiros que aunque sea una iniciativa de Pliego lo que esta mañana vais a poder ver lo más destacable lo más importante es que es una propuesta con un potencial turístico espectacular y como digo lo más importante es que integra y que une a todos los pueblos que componemos la Mancomunidad de Sierra Espuña. Es para mí un placer presentar a los profesores del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona tenemos a Vicente tenemos a Vicente Yul tenemos a Cristina y a Teresa que también está aquí la esposa de Vicente y ya os digo es un placer presentarlo y ellos van a ser bueno ellos son los investigadores descubridores autores de esta espectacular propuesta y van a ser los encargados de presentarnos el proyecto de la ruta del Argaico también quiero saludar a Pepe Fuentes está aquí con nosotros sí porque aunque bueno una de las partes importantes de la de la ruta del Argaico es la Almoloya la Almoloya la tenemos situada en el término municipal de pliego pero es propiedad de Cefusa la empresa es Cefusa y Pepe Fuentes pues creo que es un está colaborando bueno de una manera importante y vamos sin ellos sería también bueno imposible llevar a cabo pues todo lo que se está realizando así que muchísimas gracias también por su presencia aquí esta mañana y y bueno y Pepe ¿te puedes venir aquí? ¿eh? claro ¿sí? bueno le dejamos el sitio disculpadme me tengo que me tengo que ir vamos a ¿eh? ¿puedo ir? vale gracias Pepe acércate ahora más que nada para exponer un poco la iniciativa privada dice que también se tiene que ir y eso es para no tener que hablar ¿eh? claro Pepe acércate un momentito va a ser va a ser rápida la exposición acércate y ya expones un poco la colaboración que se está haciendo desde la iniciativa privada en este proyecto por favor bueno buenos días después del derroche administrativo y el pesadísimo y cansadísimo trabajo que realizan en las administraciones públicas lo nuestro va a ser mucho más liviano en principio aunque la propuesta es bastante fuerte fuerte de fuertes de alguna manera porque gracias a la colaboración de CEFUSA y la Universidad Autónoma de Barcelona en un 50% hemos podido sacar adelante lo que es el elemento patrimonial más importante de Europa continental en la edad del bronce pero no es de eso que vamos a hablar eso hablaremos de paso lo que vamos a intentar es proponerles sugerirles de la mejor manera posible una acción una acción para llevar a cabo en este plan de desarrollo rural y que además va a potenciar grandemente lo que sería el turismo a nuestro entender el paquete que vamos a ofrecer es un paquete complejo que está en primer lugar para que os hagáis una idea de lo que significa la arqueología hemos preparado un clip un clip con sonido necesitaríamos que se apagaran un poco las luces si es posible sin que se apague el micro y vamos a ver un minuto y pico de una especie de canción y después de ello vamos a entrar es decir no sale el sonido pensad que el proyecto que presentamos no solamente es la famosa almoloya sino por supuesto el mundo de la bastida sin música la cosa pierde este clip lo hicimos hace 5 años en una fase inicial del proyecto y pensamos que todavía tiene licencias un poco impresionista para que os hagáis una idea del trabajo que venimos desarrollando paralo 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 esto porque ha ponido el sonido paralo Gracias. 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 Va a integrarlo todo ello, eh? Vale. ¿Ahora empezamos? Esta vista que veis, Abuela de Vista de Pájaro, es la almoloya- que ya veremos un poquito en tres minutos después, pero hay que-, Nosotros no somos murcianos y por lo tanto vamos a coger datos que tampoco son murcianos ni datos que tampoco son españoles. Vamos a coger datos europeos. Y Murcia es una maravilla, para nosotros lo es, pero está ignorada en términos europeos, está infravalorada. O sea que lo que se ha hecho en 20 años de gobierno autonómico, no sé cuántos son, realmente no ha sido suficiente. No vamos a ser en absoluto condescendientes con las políticas. Lo que se ha hecho generalmente en la región de Murcia es aprovechar lo que Murcia ya tiene, que son sus propios frutos. Se explotan sus propios frutos, se saca beneficio particular de sus propios frutos y solo algunas empresas han conseguido un renombre internacional y reconocidas internacionalmente. Pero generalmente las empresas quedan muy hacia adentro, son muy endógenas. Si, por ejemplo, comprobamos que todo lo que sean productos naturales se pueden explotar y se pueden explotar con gusto, lo que también es cierto es que la otra parte de la explotación empresarial es una explotación banal. Banal quiere decir que está estacionalizada, es concreta y se basa en el sol. Ya sabemos el desastre que supone, dinero fácil, pan para hoy, hambre para mañana. De alguna manera eso ha dado riqueza a la región, pero también la ha empobrecido, sobre todo en calidad turística y sobre todo en conocimiento. Estos son datos de la Comunidad Europea. Fijaros que Murcia está junto a Asturias como las regiones más deprimidas en términos turísticos. Lo que se llama una descapacitación de la demanda en el exterior. Así pues, esa es la realidad. Y si veis ahora este mapa en relación con el resto de Europa, veréis que Murcia está al nivel de Castilla-La Mancha y al nivel de Extremadura y que el famoso pasillo litoral está cortado por Murcia. Es decir, no llega por ahí. Hay un hueco ahí y un hueco muy importante que Europa reconoce como región deprimida. Curiosamente, Cerdeña es una región deprimida y ha recibido de Europa 400 veces más de recursos europeos que Murcia y no sabemos por qué. O porque no se han pedido o porque no ha habido una política agresiva con la Comunidad Europea porque con Bruselas no hay que pedir, hay que luchar. Y eso, claro, depende de quién sea, lucha más, lucha menos. El problema del turismo. En pernoctaciones turísticas podemos ver en el primer cuadro cómo los no residentes en España, es decir, los turistas extranjeros, en Murcia ni siquiera aparecen en las seis primeras regiones. Aparecen en el paquete, por así decirlo, del resto. Ni siquiera están en el 0,4%. Y si nos vamos a ver a los turistas españoles, vemos que Murcia y creo que es Extremadura o poco más o menos están en una situación verdaderamente negativa. Vamos a dejar de hablar de tristezas porque Murcia es única. Y claro, es única en muchísimas cosas. La calidad de vida para la gente de aquí, pero la calidad de vida de la gente de aquí, que se vive mejor aquí, que en otros sitios se come mejor que en otros sitios, no es suficiente para llamar a la gente de fuera. Mucha gente dice, sí, tenemos muchas cosas, tenemos el barroco, pero el barroco lo tiene todo el mundo. Tenemos el romano, sí, pero el romano lo tiene todo el mundo. Y hay cosas fantásticas, como la inversión enorme que se ha hecho en Cartagena, que trae muchísimo turismo. Pero esa inversión es para un lugar donde se ha invertido mucho. En cambio, estamos hablando de una zona esta, donde solamente ha invertido en un principio la comunidad, en el caso de La Bastida, con la autónoma de Barcelona, y en el caso de Pliego, Cefusa. Bien. Murcia hace 4.000 años era todo lo contrario. Hace 4.000 años, Murcia era protagonista del desarrollo europeo. Era la civilización que ocupaba 33.000 kilómetros cuadrados y organizaba, de hecho, el desarrollo social, tecnológico, humano, ideológico, de todas las comunidades. Fijaros que los contactos que podía tener Murcia con los elementos más distales de Europa son constantes. Utilizan las mismas armas, son las mismas élites. Eso sí, ¿qué problema tenían? El problema de que son las primeras ciudades, las primeras ciudades fortificadas, las primeras ciudades con armas, y por lo tanto son enormemente beligerantes. La Bastida, esto es una restauración, reconstrucción, de esta sociedad en la cual los dominantes son, básicamente, ordenan territorios políticos, gobiernan en ellos, es una sociedad clasista, explotadora, por supuesto, bueno, pero estamos todos habituados, tienen un enorme desarrollo tecnológico para las élites, la gente no, digamos, pudiente, viven en unas condiciones infrahumanas, no obstante, la civilización progresa, que parece que cuando alguien progresa, toda la civilización progresa, y no es verdad, solo alguien progresa. Y esto que estamos pretendiendo hacer aquí es que progrese todo a la vez, en este caso, Sierra Espuña. La Bastida, que es el emblema originario, que empezó a trabajarse en el 2009, se trabajó entre el 2009 y el 2012, con ayuda pública, pero a partir del 2009, ha sido un llanto permanente. Ayer mismo hablamos con la consejera de Cultura, porque esto no podía seguir así, no podía seguir la Bastida, solamente apoyada por la Universidad Autónoma de Barcelona y por el Ayuntamiento de Totana, que corre a cargo del mantenimiento, pues de las luces, por ejemplo, de la vigilancia y cosas por el estilo. Si viene grande a Totana, o viene grande a quien sea, pues alguien tiene que hacerse cargo, y si no al ministerio, pero no se puede dejar una cosa por el estilo de esta manera. Es la primera excavación española, además, en el 1869, con eco internacional, presentada en el Congreso de Ciencias Prehistóricas de Copenhague en el 1870. Es decir, que además, históricamente, es lo más antiguo que hay, en la península Iberí. ¿Qué desgracia tiene la Bastida? La desgracia es que todos los materiales han sido expoliados hasta el 2009. Están en múltiples museos. Hemos tenido que ir al Museo del 50 enero en Bruselas, al British Museum en Londres, hemos tenido que ir, además, a diferentes lugares españoles, producto de la diáspora de los materiales que produjo las excavaciones del Seminario Historia Primitiva de Madrid con Martínez Santalaya, que, como era un político falangista, regalaba sistemáticamente los hallazgos a otros compañeros falangistas. Y ahí tenemos la Bastida por todo el mundo diseminada. Bien, la Bastida, que es, muy brevemente, es una ciudad fortificada, vigilada por los propios cerros que tenéis alrededor, ya los veis, está escondida, es decir, que está vigilando su tributo, el tributo que ejercen sobre los campos fértiles, se ha excavado un gran trecho, se ha conseguido musealizar hasta 2.000 metros cuadrados, está panelizada, con lo cual es un recurso que se tiene, y veremos después. Además, tiene las, como he dicho al principio, las murallas más antiguas de Europa continental, y esas torres son únicas, además, el único referente que hay de ellas es Troya, con lo cual, todas las publicaciones internacionales hablan de ella como la Troya de Occidente. Estos son las dos líneas de muralla, el Zócalo de Sustentación y las cisternas de asedio. Es decir, es un complejo militar único, el primer complejo militar único. Si pensáis que la Bastida, cuando se crea, se crea como una ciudad cofre, como una ciudad de caja fuerte, nadie entra, pensad lo contrario que piensa la gente, nadie puede entrar, ¿tenemos miedo? No, es que nadie puede salir y creamos identidad. Con lo cual, la Bastida gesta el primer concepto de identidad, de civilización que tenemos como, que entendemos ahora como civilización argárica. Ese es el primer concepto político de civilización que mucha gente determina como etnia, pero que es un error craso. Hay muchas etnias metidas allá. Esto es una simulación para que se vea el atesoramiento de recursos que tenía, la gran balsa de 400 litros. Esta es la famosa BASA de 400.000 litros que tiene la población. Dice Cristina, la más grande de Europa, por supuesto, las mejores primeras murallas, la más grande de Europa, es cierto. Y después tenemos el primer, es muy rápido, el primer yacimiento administrativo que es la Tierra del Lienzo donde se produce plata, es decir, materiales de plata. Hemos determinado con los compañeros nuestros de la Universidad de Viena y la Universidad de Friburgo que se hace plata laminar, o sea, vasos de plata, cosa insólita porque no había aparecido hasta el 2011-13 ningún vaso de plata en el Algar. Esta es la dependencia principal, como se indican, y después lo de alrededor eran todas las dependencias que servían para atesorar los tributos que se daban en el Valle del Guadalentino. Bien, aparte de este centro administrativo, la guinda, por así decirlo, de este panorama bestial de civilización protagonista de Europa, es la Almoloya. A la Almoloya fuimos porque sabíamos por una protección de superficie que había cosas muy interesantes, pero no creíamos que fueran tan interesantes y porque queríamos salvar el yacimiento. Como veis, todos los agujeros alrededor del centro son toperos, aficionados, que van a la búsqueda de tesoros. Había que salvar el yacimiento. Asistimos al gobierno murciano, el gobierno murciano estaba muy dispuesto, muy emprendido, asistimos a, como esto está en territorios de CEFUSA, fuimos a ver a José Fuertes, le comunicamos nuestra idea, las tres partes estuvieron conjuntamente satisfechas y decididas a llevar adelante la cosa, pero vino la enorme crisis y en la crisis el gobierno se tuvo que retirar, pero con el compromiso formal por parte de la presidencia de que cuando termináramos de subvencionar tanto CEFUSA como la autónoma las excavaciones, el gobierno de Murcia invertiría en la puesta en valor. Las excavaciones aún les quedan unas poquitas cosas, pero lo que no tenemos muy claro es a ver cómo se consigue la puesta en valor. Ya se ha pedido por parte de los partidos políticos de pliego que la asamblea regional se pronuncie al respecto, pero CEFUSA y la autónoma de Barcelona llevan gastados casi 400.000 euros en esta maravilla patrimonial. ¿Por qué es una maravilla patrimonial? En primer lugar, porque es la única ciudad del bronce europeo, del hada del bronce, y si me apuráis, la única realmente asentamiento hasta la edad del bronce, o sea, desde el paleolítico, como es lógico, hasta la edad del bronce que tiene todas sus dependencias monumentales. Es decir, se puede ver, se puede transitar y se puede pasear por esas calles. Lo más interesante es ese tramado urbanístico, el primer tramado urbanístico en Europa. Y eso no es una broma porque son como islas, como complejos separados por calles y cada complejo tiene entre 8 y 11 habitaciones las cuales se dedican nos lamenta descansar, poquito, sino a producir, a trabajar como burros, es decir, de toda manera, porque están trabajando para alguien. Nuestra sorpresa es ¿cómo es que hay tanto trabajo aquí? Y pensábamos, qué raro, hay mucho trabajo y en cambio hay alguna casa que están decoradas con pinturas, las primeras pinturas domésticas europeas también. Y esas pinturas que intentaremos a ver si cogimos todo el panel, son estas que estáis viendo, son contemporáneas de las pinturas rupestres, pero nunca se habían encontrado en ámbitos domésticos. Y bien, la guinda, la guinda es el gran palacio, es una sala de audiencias en la que caben 54 personas, no muy apretadas, donde hay un podio de mando que se llama ya la derecha al fondo, un fuego que estuviéramos en el Egeo diríamos que es un fuego sacro, con lo cual es una instancia política donde la gente se reúne para decir políticamente en un poblado donde todo lo demás son artesanos y servidores que trabajan para esas élites. Es decir, la Almoloya no solamente tiene el rey y la reina, que ahora veremos, sino que tiene, además, ejerce el derecho de que todos los jefes de los de alrededor tienen que irse a reunir allí. Es interesante, esta tumba principesca es la primera que se encontró en España después de 130 años, la más rica de la Edad del Bronce, con 30 piezas de acuar, de ellos 26 de plata, dos de oro, es decir, es la más rica sin duda, y el elemento soberano. El elemento soberano de mando que tiene una mujer, cosa que hace doblemente interesante esta sociedad, porque igual que lo tiene esta mujer aquí, lo tiene otra mujer en Almería, al mismo tiempo o de la misma dinastía. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque están fabricados en el mismo taller, los mismos emblemas. Bien, estas son ya fotos de mucho joyería, las orejeras, fijaros que esta mujer birmana lleva la orejera de oro igual, es muy característico del bronce, pero no solamente estamos restaurando, reconstituyendo y haciendo presentable los yacimientos, sino que cada uno de los cráneos de la almoloya, este es el que llamamos nosotros el rey, el que estaba con sus orejeras de oro, sino que utilizando técnicas de disección, tenemos un convenio con las universidades de Portugal, hay una enorme especialista en reconstrucción facial, estamos consiguiendo darles cara, pensad que esto no está terminado, está siguiendo, esa es su cabeza, la constitución muscular, con un enorme golpe, ese golpe es real, lo tenía, inciso contuso en la frente de la violencia, y después vemos un ensayo de la cara, falta el pelo, el pelo sabemos que era lacio, nos faltan datos de DNA, el DNA de estos individuos está siendo procesado en la Universidad de Harvard, gracias a los convenios que tiene la Universidad Autónoma. Bien, el impacto internacional hace que esto no sea cualquier cosa, estamos realmente cansados, excepto a los presidentes, todos los demás, que saben perfectamente que es único en Europa, todos los demás dicen, esto, tenemos muchas cosas, tenemos muchas cosas, pero nunca tenéis stack, podréis tener cosas interesantísimas, inclusive antes he hablado con Cayetano, me decía, hay cosas muy interesantes, y sin duda hay muy interesantes, pero aquí tenéis el origen de lo muy interesante, por ejemplo, cosas muy interesantes que tiene este yacimiento, es que el origen de las plantas que se usan ahora está allí, la constitución genética de esas plantas las estamos analizando, lo que usaban, por ejemplo, los alucinógenos para las tumbas, también los tenemos, con lo cual, todo lo que sería la herboristería originaria está en esos yacimientos, es decir, bienes totalmente tangibles y musealizables, únicos, porque no los tiene cualquiera, el impacto fue nacional, por supuesto, e internacional, las mejores revistas del mundo, no solamente se han hecho eco de ello, sino que han hecho portada de ello, no solamente en Italia, en Alemania, como podéis ver, ha sido parte de exposiciones internacionales, también, la Murilla de la Bastida ha formado parte de las fortificaciones en Europa, una parte principal, y después multitud de programas de televisión, ahora en octubre, pasa el Canal Arte, franco-alemán, un gran reportaje de prácticamente 45 minutos de la Almoloya y de la Bastida. Bien, yo creo que tengo que terminar porque esto se acaba. Ahora, Cristina os hablará de la segunda parte y si os queréis hacer alguna pregunta. Bueno, voy a intentar ser breve y no cansarlo mucho porque creo que Vicente ha explicado muy bien la enormidad científica que tenemos en Sierra Espuña, la maravilla de proyecto que tenemos, pero para nosotros, para nuestro equipo, una parte fundamental de lo que estamos trabajando es la divulgación, la divulgación científica y trabajar también con el entorno, el lugar específico donde hay este patrimonio tan notable para tejer lo que sería, lo que consideramos que tiene que ser una experiencia cultural diferente. No nos gustaría que estos yacimientos fueran parques arqueológicos al uso, nos gustaría atraer más que distraer que es lo que sucede en un parque de atracciones, se tendría que ser algo así, en nuestra idea descubrir un tesoro, lo que tenemos son tesoros, no solo simbólicos, son riqueza, el legado arqueológico es riqueza que tiene que revertir en beneficio público, así lo entendemos y tiene que ser una cosa para disfrutar, para gozar, el conocimiento es disfrute, pero también tiene que tener una parte vivencial, esto tiene que garantizar la red que proponemos y por supuesto un desarrollo local, un desarrollo local con participación colectiva de diferentes actores y desde ya por si no se ha notado Vicente y yo que somos parte pequeña de un equipo muy grande nos ponemos a vuestra disposición. Bueno, recursos, ¿qué tenemos para hacer este plan? La acción que presentamos de esta ruta argárica, no partimos de cero, esa es la mejor noticia, hace bastante tiempo que hemos empezado a elaborar materiales y los proyectos que hacemos no solo son de investigación sino que implican diferentes pilares claves que vamos a presentar en cinco apartados, el primero de ellos está iniciado, está hecho, son las guías arqueológicas, nuestra idea es que Sierra Espuña tenga guías arqueológicas de los yacimientos más relevantes, hemos empezado con los nuestros, ya veis que hemos hecho una serie con un ruta argárica, es lo que las caracterizaría a todas y me ha gustado mucho saber antes la Consejería de Agricultura, ¿no? ¿Perdona? La Consejería de Agricultura, ¿qué? Gracias a la Consejería de Agricultura. Bueno, no voy a decir los agradecimientos de cada una de las partes porque es para morirse, al final hay una carátula con créditos, espero que nadie se sienta ofendido porque si vamos reconociendo la financiación de cada proyecto no acabaríamos nunca, ¿eh? Espero que me perdonéis, no hablamos como protagonistas de nada de esto sino como parte del grupo muy grande de gente que lo hace posible. Las ruedas arqueológicas están hechas, publicadas, son gratuitas y esperamos que se reediten, se tendrán que hacer en idiomas también pero es una cosa ya muy bien fabricada, muy bien ilustrada, falsa modestia pero están muy bien hechas y nuestra idea sería también adaptarlas a un entorno digital que está previsto. El segundo gran bloque los yacimientos se tienen que restaurar y museizar hay que poder visitar estos lugares como ha dicho Vicente la Almoloya efectivamente es algo descomunal pensar que es prácticamente media hectárea lo que tiene ahí arriba pero los demás yacimientos también se han de consolidar para protegerlos porque están expuestos a la intemperie y porque habilitando la visita pública los yacimientos pueden sufrir y si no se hace con las debidas garantías el público también puede verse en riesgo entonces todo este trabajo de restauración y museización del propio yacimiento ha comenzado hace tiempo aquí tenéis una imagen de la bastida tenemos prácticamente dos mil metros cuadrados ya museizados que se visitan el Ayuntamiento de Totana está muy bien organizado con todo lo que es el programa de actividades que se llevan a cabo en este entorno veréis que la museización no solamente es consolidar piedras sino que se trata también de instalar mobiliario aquí hay reproducciones cerámicas exactas de las grandes tinajas que había en esta habitación que se dedicaba al almacenamiento veis aquí también un horno muy similar a los hornos árabes para cocinar en este caso para tostar grano y elementos de sustentación de las casas aquí veis diferentes perspectivas del yacimiento la zona que no está todavía preparada para la visita pública es precisamente la de las murallas de una consolidación previa y aquí sobre todo lo que nos gustaría creemos que sería una cosa muy muy maravillosa sería veis aquí el barranco salado precisamente la entrada la fortificación era en esta zona porque era la parte más débil pero era un recorrido muy pequeño que a los atacantes los ponía en peligro de caer al abismo entonces nuestra idea sería construir un puente en esta zona de aquí con una torre de avistamiento porque la vista de las murallas pensar que las torres están conservadas hasta 5 metros es absolutamente magnífica no solamente por la antigüedad que tienen que estén conservadas a esa magnitud sino que efectivamente es las fotografías no le hacen justicia en el caso de la tira de lienzo la consolidación está completamente acabada y tenemos listo el proyecto de itinerarios de habilitación de recorridos y en el caso de la almoloya hemos avanzado mucho en la consolidación de las estructuras lo que pasa que veis es la maravilla arquitectónica el grosor que tienen estos muros se han hecho hiladas de sacrificio el llagado de los paramentos para que sea una zona muy expuesta es una zona muy alta con fuertes vientos tenemos también hay que recalzar algunos bajos de los muros luego procesos de estos de anastilosis muy pesados la acción de los furtivos en algunos casos se han comido las esquinas de los muros que también hay que consolidar todo este trabajo ya está hecho y de hecho también incluso se han intervenido poniendo toda la viguería de madera que se ha perdido la madera sabéis que no se conserva la tenemos quemada en muchas ocasiones y lo que hemos hecho ha sido restituir los postes como veis aquí que sustentan los tejados y que en el caso de la sala de audiencias están completamente acabados la almoloja necesita una intervención muy importante sobre todo para conservar los estucos las pinturas son pinturas únicas y necesitamos un proyecto de cubierta como es el que veis aquí para algunas zonas muy específicas que tienen que ser además respetuosas con el entorno lo más aéreas posibles para dejar que la visita pueda ser fluida y satisfactoria sea informativa el tercer gran bloque de recursos son los centros de visitantes aquí de nuevo la bastida es pionera porque de hecho cuando nosotros llegamos allí este edificio ya estaba construido se han hecho muchísimas cosas y el ayuntamiento de Totana ha colaborado intensamente por ejemplo señalizar desde el pueblo el acceso hasta el lugar aquí veis también un área de laboratorio en el que el equipo de trabajo está centrado hay un área jardinada parking todo el entorno está hecho pero el interior del edificio pues como podéis ver aquí no podéis ver me he quedado atascada no pasa el interior está como lo veis aquí de hecho es un centro de acogida de la gente hay algunos elementos museográficos que se pueden ver pero son muy escasos el proyecto se tiene que desarrollar porque efectivamente la bastida merece tener un centro de visitantes con un lugar que pueda acoger la cantidad enorme cantidad de materiales arqueológicos que ya tenemos restaurados y que son de muy diverso orden aquí podéis ver armas cuchillos puñales de bronce de cobre adornos de plata tenemos también una amplia gama de joyas bisutería que diríamos ahora estos son collares de hueso de piedras semipreciosas un amplio elenco de alfarería todas las asijas para procesar diferentes tipos de productos dentro de los recursos que tienen que acoger los centros de visitantes están los multimedia hay muchos modelos 3D ya colgados en la web que es de fácil acceso que comentaré después pensamos que es muy importante también en estos recursos multimedia como este que veis aquí transmitir todo el proceso de la excavación al laboratorio en este caso es de una tumba ya cuando excavamos hacemos fotogrametría para luego poder hacer este tipo de montajes y que se pueda ver cómo llegamos a este resultado pero lo que hicimos y esto es una innovación interesante fue en algunos casos rescatar estas tumbas a este nivel de excavación para llevárnoslas al laboratorio y allí con el esqueleto todavía dentro cubrir restaurar toda la urna ¿cuál era la finalidad de esto? pues la finalidad de esto era tener preparada una cosa auténtica de verdad no un esqueleto de plástico y que la gente pueda ver como puede ver hoy en día esta tumba totalmente museizada esto lo tenemos preparado para la bastida y también en la almoloya la almoloya lo que pasa es que bajar de yacimiento es bastante más complicado porque está empinadísimo pero tenemos algunos montajes de estos preparados dentro de los recursos en la bastida aquí podéis ver una perspectiva general esta es la zona que ya está museizada la zona de las murallas aquí es el centro de visitantes construido y el laboratorio y aquí en este punto de aquí tenemos previsto construir una réplica de una vivienda argárica no solo el edificio sino con todo su equipaje interior para que la gente pueda entrar y hacerse una idea del espacio la oscuridad los olores que era como se vivía efectivamente en una vivienda de estas características el proyecto está avisado está realizado y está avisado y la financiación esperamos que apunto porque le queda muy poquito y sería efectivamente la bastida merece tener algo semejante a un arqueodromo y es el lugar idóneo para tener una vivienda tipo de largar el complemento de los centros de visitantes por supuesto tiene que ser una exposición monográfica completa pensamos que en el municipio de Mula que tienen este magnífico edificio que ya es museo de la ciudad tiene unos espacios habilitados para poder hacer un proyecto museográfico idóneo y además tiene la capacidad de espacios que puedan servir las funciones de laboratorio taller de conservación y almacén y desde luego una exposición monográfica sería el contrapunto a la ruta general el quinto y último la quinta y última pata sería hacer que la ruta sea digital también aquí de nuevo no partimos de cero esta web ruta argálica de Serraspuña ya está en marcha está en funcionamiento no sólo está dedicada a lo nuestro a la arqueología aquí hay modelos 3D que se pueden descargar las descargas están funcionando bastante bien sino que tiene unas partes muy importantes para nosotros eran fundamentales en las que se pudiera ver la oferta complementaria de la región si se quería hacer pues deporte ¿no? rutas de senderos dónde alojarse dónde comer dónde ir a comprar dónde tener ferias y mercados esta web ya funciona lo que querríamos hacer con ella es hacer una app específica adaptada para un móvil en la que todos estos aspectos los tuvieras tal como vas desplazándote por el territorio y que además pudiera tener una central de reservas esto es un ejemplo que hemos sacado de una cosa que funciona y así y está muy bien una central de reservas a través de una app de móvil muy brevemente para nosotros el impacto socioeconómico de este proyecto ruta argálica tiene que ser algo que beneficie a toda la región aquí las imágenes que estáis viendo son de unas visitas teatralizadas que se han hecho en la bastida y que tenían como fin divulgar difundir el yacimiento pero esa divulgación para nosotros tiene que tener también una pata importante en empleo y desarrollo local ¿cuáles serían los frutos qué impactos esperamos de un proyecto de este estilo? si podrían por supuesto la arqueología es uno de los más obvios arquitectura ingeniería también porque lo requieren la habilitación de los yacimientos arqueológicos la hostelería es lo que siempre pensamos que también pero en nuestro caso creemos que el ámbito de la agricultura sería básico porque en los centros de visitantes serían los lugares idóneos para instalar ecotiendas que fomentaran la producción transformación y distribución de producto local un poco la idea sería a partir del conocimiento que tenemos de diferentes artesanías y productos argáricos crear una marca argárica una marca fruto de investigación desarrollo innovación los famosos y más de más y aquí tenéis imágenes de el alfarero que nos ha ayudado en Totana a reconstruir las piezas que están instaladas en el yacimiento tenemos contacto con diferentes artesanos del pueblo que además han colaborado en las visitas teatralizadas hay un sinfín de productos que podrían formar parte de esta marca argárica pastelería repostería pensar que por ejemplo hemos tenido información en la almoroya básica sobre bebidas como la hidromiel sobre conservación de productos carne de cerdo conservada en miel esto hay una tesis doctoral que se defendió que fue a mediados del año pasado joyería bisutería tatuajes hay toda una serie de productos que tienen no es banal no es una cosa inventada sino que tiene una documentación científica y está enraizada en lo que se produjo en Sierra Espuña hace cuatro mil años por último y esto es una idea que a nosotros nos entusiasma sería que la red de patrimonio arqueológico de Sierra Espuña fuera el motor de una red de redes paneuropea de otras sociedades vinculadas en el bronce antiguo que podríamos llamar los reinos olvidados de la edad del bronce estas primeras sociedades clasistas que las tenemos ubicadas en estas regiones que veis en este mapa nuestro equipo tiene contactos importantes de colaboración científica con estos diferentes lugares y creemos que de nuevo les podemos convencer para hacer una red europea que sirva a esta tematización de turismo cultural que pretendemos fomentar y bueno y ahora sí que todos los créditos de agradecimientos a las entidades que efectivamente han colaborado aquí y muchísimas gracias por vuestra atención porque habéis tenido mucha paciencia esto ha sido más largo de lo que esperábamos gracias gracias aplausos Gracias.